Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que empiece la ganabía, comenzó el canabá Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera, hasta que salga el sol Más tu cerveza arriba, hasta que salga el sol Y estés por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la fe Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh, 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 iet, eh, eh, oh, po Que empieza la ganabía, comenzó el canabá Oh, oh, iet, eh, eh, oh, po Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos bien cadera, hasta que salga el sol Más tu cerveza arriba, hasta que salga el sol También es por siete días hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Que empiece la garabía, como hizo el canabón Que empiece la garabía, como hizo el canabón Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Que empiece la garabía, como hizo el canabón Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando hasta que salga el sol Bailando en el suelo, bailando en el suelo sube Hasta que salga el sol Y es por siete días hasta que salga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!